A ver, vamos al tema del CODI. ¿Qué es esto del CODI? ¿Qué significa? ¿Por qué tanta difusión y por qué tanto interés? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va este asunto? Bueno, miren, para empezar es una iniciativa del Banco de México. Veámoslo como un escalón, un segundo paso del sistema de transferencias, de pagos electrónicos, el SPEI, el sistema de transferencias electrónicas. ¿Por qué un segundo paso? Bueno, porque el objetivo del sistema financiero, no solamente en el mundo, en México, es ir eliminando el uso del dinero en efectivo. La tendencia en el mundo es que las operaciones que se permiten ahora de manera electrónica, teniendo como soporte tecnológico el Internet y la comunicación que hay hoy a través de diversas herramientas tecnológicas, vayan sacando de circulación el dinero en efectivo. El diagnóstico que tienen muchos gobiernos es que el exceso de circulación o la posibilidad de que circule dinero en efectivo propicia que haya actos delictivos. Por ejemplo, el lavado de dinero es uno de los delitos que más trabajo le cuesta combatir a los gobiernos producto de las actividades ilícitas. Las drogas, por ejemplo, se venden en efectivo, se compran en efectivo, se venden en efectivo, y ese dinero, producto de una actividad ilícita, hay que inyectarlo al sistema financiero y se hace en efectivo. Entre más operaciones en efectivo haya, más posibilidades hay de inyectar ese dinero ilegal. Y entonces, los gobiernos, y vamos concretamente al caso de México, el Banco de México, ha venido ensayando la implementación, primero, del sistema de pagos electrónicos, para poder tener un monitoreo electrónico de las transferencias. Y después, la implementación de este sistema, de este sistema de cobro digital, por lo que se llama CODI, en el que, pues, otra vez, la base de tecnología es la comunicación en Internet, es SPAY, son pagos SPAY, pero realizados a través y con el soporte o la incorporación de los teléfonos inteligentes o smartphones. Es fundamental que haya un smartphone para poder realizar un pago a través de este sistema. ¿Cómo es que funciona el CODI? Bueno, funciona el vendedor o el comercio, tienen que tener una cuenta bancaria, y ahí es donde comienza el control, digamos, ¿no? Porque si, vamos a ponerlo así, si la tortillería o la tienda de la esquina no tienen el sistema CODI, porque todas sus operaciones son en efectivo, para poder usar el sistema CODI, van a tener que abrir una cuenta en el banco. Y ahí comienza la historia, ¿no?, de cómo tiene que comenzar a funcionar esto. Van a tener que ir a un banco, el que ellos quieran, y abrir una cuenta para poder cobrar en esa cuenta lo que venden en su negocio. Si son tortillas, pues, cada kilo de tortilla que vendan, el dinero va a ir a dar a esa cuenta. ¿Cuál es el efecto o la consecuencia fiscal, por ejemplo, que ahora sí el sistema de administración tributaria va a saber cuántos kilos de tortilla venden en esa tortillería? Siguiendo el ejemplo de la tortillería, ¿no? Ahora sí el SAT va a saber, ah, el día lunes tú vendiste, el día martes, 1 de octubre, tú vendiste 20 kilos de tortilla. Aquí están registradas tus transacciones. ¿Qué es lo que ya pasa con empresas que obligatoriamente tienen que, todo lo que vendan, tienen que facturarlo y el dinero tiene que ir a dar a su cuenta bancaria? Bueno, ese es el primer efecto. Entonces, tienen que ir, abren su cuenta y el banco les va a proporcionar su código, les va a generar su código del negocio, con los datos del negocio. Y el negocio tendrá que ir generando también sus códigos, por ejemplo, de cuánto cuesta un kilo de tortilla. Y el código va a estar visible físicamente, impreso en una hoja de papel o en un dispositivo que el negocio tendrá que tener. Como pueden ver, fácil, aparentemente resultaría fácil, y a lo mejor lo es, para ciertas zonas urbanas, en donde esto sea lo más común. ¿Quién sabe? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar para que suceda esto en otras comunidades, que son la mayoría de las comunidades que hay en este país? En donde difícilmente hay internet, por ejemplo, ¿no? Y además, en donde, pues si hay internet, y una persona va a comprar a la tortillería, su teléfono va a tener que tener internet o los famosos datos activados de manera permanente, o en ese momento activar sus datos y usarlos. Para llegar al negocio, escanear el código del negocio y desde su teléfono pagar, en lugar de dar los 20 pesos o lo que vaya a pagar por el kilo de tortillas, desde su teléfono marcar que está pagando un kilo de tortillas. Y el dinero se transfiere de la cuenta del que paga a la cuenta de la persona que está recibiendo el dinero en el negocio. Es así como funciona el CODI. Espera, la expectativa, el pronóstico del Banco de México es que para 2022 haya más de 30 millones de mexicanos usando este sistema de pagos, ya no efectivo, sino este sistema de pagos. La verdad de las cosas es que de aquí al 2022, pues se supone que habrá tiempo suficiente para que los bancos sean más seguros para hacer transferencias y transacciones, para que se caigan menos, para que el Banco de México nos termine de explicar de una vez por todas qué ha pasado con todos estos problemas que hemos tenido en semanas y meses anteriores de ataques al SPEI, de que se cae el SPEI, etcétera, ¿no? Y para resolver estas otras tantas preguntas, ¿no? De cómo se le va a hacer para que todos tengan, o la mayoría en este país, tenga disponibilidad de Internet para poder hacer sus operaciones bancarias. Me habían preguntado en algún momento, amigos del auditorio, ¿qué tenía que ver o de qué se trataba el proyecto de bancarización de la economía? De esto se trata, justamente. De que los bancos, a través de estas herramientas tecnológicas, comiencen a darle al gobierno, pues, mayor información respecto a qué dinero, qué cantidad de dinero movemos las personas en nuestras cuentas personales para que puedan ser fiscalizadas. Con el argumento claro de que hay que evitar el uso del efectivo por cuestiones de seguridad. Ese es un poco, pues, el pretexto, déjenme decirlo de esa manera. Pero bueno, es una tendencia internacional esta, es una tendencia en el mundo. La desaparición del dinero en efectivo del billete y la moneda tal como lo conocemos.